Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo calcular el nivel de severidad de un incendio. Acá por ejemplo en el Sentinel Hub pueden chequear las imágenes de un incendio y necesitamos descargar las imágenes antes y después del incendio. Sean Sentinel 2 o también pueden descargar imágenes Landsat. Ahora esto lo podemos hacer este cálculo, sea en cualquier aplicación que tenga una calculadora Raster. En este caso voy a usar Argus Pro, aunque también podría hacerlo en QGIS. Por ejemplo, acá ya tengo descargadas las imágenes. La imagen que está en pantalla es durante el incendio. En esta imagen simplemente vamos a ver la intensidad del fuego, que sería la energía que se libera durante la combustión o durante la quema. Mientras está activo el incendio. Pero en este caso no vamos a usar los datos de esta imagen. Tenemos acá una imagen antes del incendio, que sería la línea base desde donde vamos a partir. Aquí comparamos después del incendio, antes del incendio. Para esto vamos a usar el índice NBR, que trabaja con el infrarrojo cercano, sería el NIR y también el SWIR, que sería el infrarrojo de onda corta. En este caso el NBR, por ejemplo, se basa en la vegetación saludable. Por ejemplo, la vegetación saludable muestra una alta reflectancia en el infrarrojo cercano y baja reflectancia en el infrarrojo de onda corta. Pero sucede lo contrario, por ejemplo, cuando después de lo que pasa el incendio, acá las áreas quemadas en el infrarrojo cercano muestran una baja reflectancia y una alta reflectancia en el infrarrojo de onda corta. Esto es simplemente para calcular. Es decir, lo que vamos a calcular es la severidad. Y la severidad es ya después del incendio. Acá queremos ver la intensidad o el grado de un área que ha sido quemada. Y bueno, esto obviamente va a afectar al funcionamiento del ecosistema. Por ejemplo, acá en el navegador tengo información acerca de este índice y lo que debemos calcular primeramente es el NBR. Y para calcular la severidad necesitamos el NBR antes del incendio y el NBR después del incendio. Esto nos da como resultado la severidad o el diferencial entre el NBR. Y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, este es un método propuesto por la USGS. Igualmente acá también tengo las fórmulas. Simplemente acá tiene que buscar su equivalencia si trabaja con imágenes Sentinel-2 o si trabaja con imágenes Lancet o también de otras fuentes. Entonces vamos a pasar al GESPRO. Nos vamos en el Geoprocessing. Nos vamos en Image Analysis. En Map Algebra y vamos a abrir el Glass del Calculator. Entonces vamos a hacer el cálculo antes del incendio. Acá por ejemplo tengo las bandas de Sentinel, la banda 12 y la banda 8. La banda 12 corresponde al infrarrojo de onda corta, el SWIR, y la banda 8 corresponde al infrarrojo cercano. Entonces por ejemplo acá tengo en 2019, 0,929. Esto sería después del incendio. Y tenemos el 31 de julio del mismo año, sería antes del incendio. Entonces vamos a calcular antes del incendio. Abro paréntesis. Vamos a recordar las fórmulas. NIR menos SWIR. Todo esto dividido para NIR más SWIR. Acá sería banda 8 menos banda 12. Cierro paréntesis. Esto dividido. Abro paréntesis. Para la banda 8 más la banda 12. Cierro paréntesis. Esto sería el NBR sería por ejemplo antes. Porque corresponde al 31 de julio en este caso. Ejecutamos. Ya tenemos el NBR antes. Ahora borramos la fórmula y vamos a calcular el NBR después. Entonces igualmente abrimos paréntesis. Buscamos las bandas 12 y 8 del en este caso del 29 de septiembre. Acá el incendio se dio el 9 de septiembre. Entonces sería banda 8 menos banda 12 Cierro paréntesis. Dividido. Abro paréntesis. Para banda 8 más banda 12. Cierro paréntesis. Y este se va a llamar después. Después no uso tilde porque no me permite usar caracteres especiales. Estoy en Run y se ejecuta este proceso. Un problema frecuente que tenemos aquí suele ser la presencia de nubes. Por eso traten de buscar imágenes sin nubes o en su caso si solamente encuentran con nubes podemos añadir otro proceso para hacer una máscara de las nubes y eliminarlas para que eso no me afecte en el resultado total o al menos en el resultado de esos píxeles no se nos confunda con otros datos. Si recordamos el diferencial del nubes antes del incendio y después del incendio simplemente la resta antes menos después vamos a borrar acá en el raster calculator y vamos a buscar que sería el nubes antes menos el nubes después este lo vamos a llamar diferencial nubes ejecutamos y aquí ya tenemos el diferencial que sería pues que nos permite conocer los niveles de severidad del incendio y para esto vamos a reclasificarlo clic derecho simbology o pueden usar la herramienta en free class para hacer una reclasificación directamente en un archivo raster y mantenerla fija aquí simplemente voy a hacer la reclasificación en la simbología classify y me voy a basar en esta escala de la propuesta por la USGS con los niveles de severidad acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá están los rangos bueno acá están subidos escalados al 10 a la potencia 3 y vamos a basarnos sin escalar acá tenemos los rangos son 7 categorías regresamos al GIS Pro entonces en clases le vamos a dejar en 7 la primera era hasta menos 0.25 0.25 bueno acá no tengo ese valor tan bajo entonces el más próximo es 0.23 menos 0.23 el siguiente es hasta menos 0.1 el siguiente 0.1 el siguiente 0.27 el siguiente 0.44 el siguiente 0.66 y le dejo en el resto porque sería el mayor a 0.66 entonces acá voy a agregar el texto de todas estas categorías acá sería menor a menos 0.25 sería alto crecimiento post fuego y así continúo con el resto el siguiente sería de 0.20 de menos 0.25 a menos 0.1 y finalizo con mayor a 0.66 quemadura de alta severidad ahora voy a usar estos mismos colores y ya tengo todo listo entonces acá tengo mi mapa de nivel de severidad de un incendio acá pueden ver por ejemplo el área sin quemar está en verde podemos comprobar por ejemplo y también el área que ha sido más afectada por el fuego puedo activar justo el momento del incendio y pueden chequear y muy bien esto ha sido todo lo que les quería indicar espero que sea de su agrado y de su utilidad si les gustó no olviden darle una manito arriba a este vídeo suscribirse al canal y seguirme por todos los medios sociales muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad y y Gracias.